Tengo un par de giles que me tiran cuando lo cruzo ni miro, ni siquiera me hacen contacto óptico Como lo dijo, muero, es un problema telefónico, en tu show son todos nenes, para mí sos un pedófilo Salgo con lesbianas, puta, no soy homofóbico, ella quiere coger y yo maduro que un bionicle Se lo voy a hacer fuerte como si tú me anabólico, esto te pega fuerte como piña de mogu Mejor cambiemos de tópico, como me mueve el culo me hace cambiar de trópico Me fui con dos rumanas, vlog exótico, sos así de pelotudo, solamente es irónico Güechi, no sé qué foto, no estamos en el zoológico, me gustan las otaku que hacen cosplay y en la Comic Con Son iguales a mí esos raperos, son mi homónimo Son un mini me, yo estoy money make La doble ha en el cinto no es the good game, si a la moda es verguita yo soy muy gay Si en las rulas sale el tres y soy Gardel Mira con la que salgo no se puede creer, estoy robando como en la casa de papel La cacheteo como un bully, no se escucho su roomie, salí con una mil, me hizo grooming Mi guni con la tuli, como el cubi con la cookie, soy el protagonista, soy el único en la movie Siempre hay culpo pa' una groupie, tu guacha medio fea, medio que parece chucky Tengo un par de giles que me tiran cuando lo cruzan y miran, ni siquiera me hacen contacto óptico Como lo dijo muero, son problemas telefónicos, tuyos son todos nenes, para mí esos son pedófilos Mejor cambiemos de tópico, como me mueve el culo me va a hacer cambiar de trópico Me fui con dos room manas, vlog exótico, soy yo así de pelotudo, solamente es irónico Yo soy un mini me, yo estoy money maker, la doble g en el cinto no es de good game Si hablamos de verguita yo soy muy gay, si en la rubla sale el 13 soy Gardel Yo soy un mini me, yo estoy money maker, la doble g en el cinto no es de good game Si hablamos de verguita yo soy muy gay, si en la rubla sale el 13 soy Gardel Yo soy un mini me, yo estoy money maker, la doble g en el cinto no es de good game Si hablamos de verguita yo soy muy gay Si en la rubla sale el 13 soy Gardel